Me va Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad Como buscan las olas, la orilla del mar Como busca un marino, su puerto y su hogar He buscado en mi alma, queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí A pesar de otros besos, quizás vuelvo a mí Aún te acuerdes del tiempo, de que nuestro amor Aún te acuerdes de mí Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy, igual que ayer Abrázame Abrázame Si tú te vas Te olvidarás que un día Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo La variza Un suspiro que abraza Tu cuerpo pequeño al pasar